Esto es Reflexión con Café. Soy Fillo Muñoz. Y usted no. La reflexión de hoy es la segunda parte de un vídeo anterior. Si no sabéis de qué estoy hablando, pues vayáis a la lista de vídeos y os veáis el vídeo anterior. Recordamos que el tema era el yin y el yang de la desgracia. Esta vez vamos a hablar de esa parte buena que tiene dentro una parte mala. Yo he sido una persona muy despistada. Y esos despistes han hecho que yo viva y sufra cosas que no me gustan nada. Entonces, a día de hoy lo que hago es cerciorarme y repasarlo mucho, mucho, mucho. Porque aunque me toca las narices repasarlo mucho y cerciorarme mucho de que lo estoy haciendo correctamente, me tocan mucho más las narices cuando no lo hago y pasa algo malo. Por ejemplo, yo cuando salgo de mi casa, desde siempre he hecho el mismo movimiento porque además tengo la costumbre de meterme siempre las mismas cosas en los mismos bolsillos. O sea, siempre hago móvil, casco. Antes, cuando era más pequeño, era MP3. Móvil, casco, cartera, llave. Ahora, siempre la carta la llevo en el izquierdo, las llaves las llevo en el derecho, el móvil lo llevo en el delantero derecho y los cascos o lo que sea en el delantero izquierdo. Y voy a más. Cuando salgo de mi casa, antes de cerrar la puerta, yo hago esto. Estas son las llaves de mi casa. O sea, no me pongo ahí a hablarlo en mitad de la calle, ¿no? Pero lo pienso mucho mirándola. Estas son las llaves de mi casa. Sí, fíjico, son las llaves de tu casa. O sea, las llevas. Bien, venga, cierro la puerta. Entonces cierro la puerta y mientras que la estoy cerrando, estoy mirando las llaves para que no se me olviden dentro. ¿Por qué? Porque las veces que se me han olvidado las llaves es cuando peor lo tenía para conseguir una llave o volver a entrar a mi casa. Ejemplifico. Inés es muy de dejarse las llaves o no utilizarlas porque lo más probable es que yo esté en la casa haciendo cualquier cosa. El otro día se le olvidaron sus llaves en el coche y para entrar a la cochera hace falta las llaves de las que se usan para los portales, ¿no? Y se olvidó sus llaves en el coche. Entonces me dijo, me llevo las tuyas para abrir la puerta. Vale. Cuando llegó, me dijo, mierda, se me han olvidado tus llaves también en el coche. Las dos llaves en el coche. No se puede entrar de ninguna otra manera que por esa puerta. Menos mal que se encontró una vecina buena gente y le abrió la puerta. A mí eso me mosquea porque yo tengo mucho cuidado en que eso no pase. ¿Qué pasó? Pues que al día siguiente adivinad a quién se le olvidaron las llaves. Y como estoy diciendo, se me olvidaron en el peor momento posible porque no tenía el coche y no estaba en el colegio y estaba con la comida a medio de hacer. ¿Qué tuve que hacer? Salir corriendo al colegio a cogerle sus llaves para venir y seguir haciendo la comida. De hecho, voy a más. La última vez que se me olvidaron las llaves, que no fueron estas, fue la anterior. A ella también se le habían olvidado y le eché la bronca porque hay que ver que no tenéis cuidado que se te han olvidado las llaves. Y a mí me pasó justo en el momento en el que yo estaba cerrando la puerta de la casa con el perro. Y cuando cierro la puerta, miro la mascarilla, miro la otra mano y no está en la llave. Digo, no. Situación. Mi hermana no estaba. Mi madre se acababa de ir hace una hora. Era las cinco y media de la tarde y no volvía hasta las diez y pico de la noche. ¿Qué tuve que hacer? Tocarle al vecino, decirle que me pusiera su escalera dentro de su patio para saltar a mi segunda planta porque recordaba que había dejado la puerta abierta de la terraza. Si no, ya la he visto. Y esto hace que sea un rayado en muchos aspectos. Por ejemplo, los aeropuertos. Y más después de lo que nos pasó la otra vez. Los aeropuertos para mí son un agobio. Porque no estás yendo a por el pan y resulta que no hay pan, entonces ese día tienes que comer sin pan. No, estás yendo a coger un vuelo. Un vuelo que te lleva a un sitio bastante lejano. Si pasa cualquier cosa, lo pierdes y te quedas sin viaje. Y se te queda la cara de imbécil total. Entonces, yo prefiero esperar en el aeropuerto dos horas a estar dos horas en mi casa mierdeando, llegar con el tiempo justo y que luego llegue y pase. Cualquier cosa. Porque me puede pasar desde su maleta no está registrada y tiene que pagar usted 50 euros o lo que sea, no sé cuánto, que a lo mejor eso no se soluciona llegando antes, como hay un atentado de mombo y usted no puede irse a su casa. No sé. Cualquier tipo de rollo, yo sé que si no compruebo o hago ese tipo de cosas con tiempo, lo más probable es que sea el apocalipsis. O, mira, tengo un trabajo a media hora de aquí. O sea, si el trabajo es a las 5 de la tarde, yo no salgo a las 4 y media, yo salgo a las 4. Prefiero estar esperando 20 minutos dentro del coche en el sitio a que pase cualquier cosa. Porque es que es la típica que si yo voy en el tiempo justo, o pincho una rueda, o me como un stop, o cualquier rollo. O sea, no llego tarde por 5 minutos. Mi mente dice, no, va a pasar el apocalipsis, va a venir una plaga de langostas, se van a comer las ruedas de tu coche, entonces no te vas a poder llegar a tu trabajo tiempo. Y vosotros diréis, bueno, es que comprobar las cosas mucho en realidad no es malo. No, no lo es. La movida es que yo soy un personaje. Y entonces mi mente empieza... Y lo dicho, yo voy rayado al aeropuerto porque llevamos 10 minutos de retraso en llegar 2 horas antes al aeropuerto porque a mí me están diciendo que, yo qué sé, que los extraterrestres van a utilizar justo ahí y yo no voy a poder volver a mi casa. Entonces, cualquier persona que viene conmigo va a rayar viva de escucharme decir, hay que ver que vamos tarde, voy en el coche así, tampoco puedo correr, porque seguro que el día que corro es cuando me la pego, o cuando pincho una rueda, o cuando voy sin gasolina, cualquier rollo. Entonces, dentro de lo bueno que es controlar las cosas para que no te pasen cosas malas, cuando pasa algo malo es lo peor. Al menos, a mí me pasa esto. Así que si vosotros también sois como yo, que soy los rayados del advenimiento del cuarto apocalipsis, si no hacéis X cosas, dejádmelo en los comentarios, dadle a todos los botónsicos para que os lleguen las notificaciones y los rollos a estos que se hacen en YouTube. Y nos vemos en el siguiente Reflexión con Café. Un día más o un día menos. Reflexión con Café. ¡Hasta luego!